Hola, otra caña de Shimano muy poderosa y top gama es la Ultegra, vamos a abrirla para que la veáis un poquito mejor. Esta caña es tubular, la híbrida y tubular, esta que tenemos en las manos también es tubular, con una acción máxima de 225 gramos. Y creo que también es high power, es carbón en esperial, como lo veis aquí, portacarrete de rosca, también está su contraveso que está aquí, va aquí, que es este, ¿vale? Por si se lo queréis ponérselo o no ponérselo, depende de cada pescador. Las anillas de esta caña son Lowrider, el Fuji. Y toda la caña entera viene, no sé si lo apreciáis, en la espiral de carbono que lleva. Lleva alineación de tramo, para que vayan las anillas rectas. Vamos a montarla, para que la vayáis montada. Mira el encastre que lleva cada tramo, no hace falta hacer fuerza ninguno. Vamos a meter el segundo tramo. Vamos a meter el segundo tramo, ¿vale? Que tiene un alineador de anillas, que coincide a las dos, y tú como entras. Lo mismo que la Surlider, esta Ultegra tiene 225 gramos de acción de menos. Es una caña, es una caña recia, y cuando la tenemos en el cañero, pues la se queda, con el plomo, se queda marcada. ¿Vale? Vamos a meter el segundo tramo.